Miren lo que hay aquí, esto es literalmente una bala, lo más probable que haya sido de la guerra del pacífico aquí en la altura del cerro gordo, estamos en Tarapacá, una bala histórica, una bala de más de 140 años y wow, increíble Miren lo que hay aquí ¿Qué tal hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7 El día de hoy como se pueden dar cuenta me encuentro aquí en pleno desierto al interior de Iquique exactamente en la quebrada de Tarapacá como se pueden dar cuenta ahí atrás un lugar histórico tanto para Chile como también para Perú y sobre todo por la guerra del pacífico en ese momento de la historia Chile perdió una gran batalla en cambio Perú la ganó fue en este preciso lugar a la vuelta está el pueblo de Tarapacá y el día de hoy te mostraré y también te contaré qué es lo tan importante que sucedió aquí así que vamos hijos de la Pachamama y bueno hijos de la Pachamama ya me encuentro aquí en la quebrada de Tarapacá un lugar totalmente histórico pero que quizás no muchos conocen bueno el día de hoy te contaré esta historia que la verdad es muy importante en la guerra del pacífico y fue el único lugar en la única batalla grande en la cual Chile perdió literalmente Perú y Bolivia ganaron pero la duda es por qué se fueron ganaron pero arrancaron quizás pensando en que iban a volver los chilenos a atacarlos no lo sé pero bueno creo que me estoy adelantando así que te contaré la historia desde el comienzo luego que las tropas peruanas perdieron en Pizagua el general Buendía dijo pucha ya reunamos todas las tropas posibles en la quebrada de Tarapacá y así logró reunir más de 5.000 soldados aliados que eran los peruanos y bolivianos los chilenos dijeron hoy parece que en la quebrada de Tarapacá que están reuniéndose los bolivianos y peruanos pero ellos lograron capturar a un peruano y lo interrogaron y este peruano dijo no hay cerca de 1.500 peruanos ahí en la quebrada de Tarapacá entonces los chilenos dijeron ah no hay tanto entonces mandemos unos 2.500 chilenos para finalizar con toda la batalla de Tarapacá la idea de los chilenos era dejar atrapados los peruanos aquí en el hoyo porque estamos literalmente en un hoyo hay cerros por allá y cerros por allá entonces la idea de los chilenos era esos 2.500 hombres dividirlo en tres partes un grupo que entrara por acá y empujara otro grupo por arriba y otro grupo que se diera la vuelta y los pillara cuando quisieran arrancar y bueno llegó el momento 3 y media de la mañana y las tropas comenzaron su desplazamiento hacia este lugar las tropas chilenas me refiero el primero fue Santa Cruz a las 3 y media de la mañana y los otros dos grupos salieron a las 4 y media el problema es que había mucha camanchaca o neblina por lo que Santa Cruz llegó a un punto en el cual dijo hoy no sé dónde ando y como que se perdió un poco por lo tanto no llegó al punto en el momento que se requería esto hizo que todo el plan se perdiera un poco y se descoordinara el problema más grande fue que unos arrieros que andaban por ahí con sus caballitos vieron a los chilenos y rápido fueron donde el general Buendía el peruano y le avisó y el general dijo oh rápido subamos a la quebrada subamos al cerro y esperamos a los chilenos arriba del cerro o sea cambió todo el plan literalmente porque los cacharon finalmente el 27 de noviembre de 1879 a las 8 y media de la mañana más de 1500 hombres peruanos atacan a los 500 chilenos que venían por grupo los chilenos obviamente sorprendidos porque jamás pensaron que iban a haber tantos vieron que los peruanos venían encima y arrasaron con ellos luego de dos horas luchando los chilenos llegó el apoyo llegó el segundo grupo que hizo que los peruanos lograran retrasarse o sea lograran replegarse más allá y quedaron aquí los dos grupos chilenos ellos ya estaban confiados dijeron buenas ganamos esta batalla fue nuestra por lo tanto bajaron de la quebrada y bajaron aquí donde hay plantitos donde hay agüita bajaron a tomar a comer a tomar agüita porque la batalla los dejó bastante cansados cerca de las 4 de la tarde los chilenos estaban aquí en este sector tomando agüita estirado para atrás descansando porque la batalla había sido muy ardua y aparte el sol imagínense estoy transpirando prácticamente hizo que quisieran descansar y a las 4 de la tarde de repente miran hacia el sector de allá y vienen más de 1500 bolivianos que se habían regrupado y obviamente los pillaron descansando algunos incluso ni siquiera alcanzaron a agarrar el fusil tuvieron que empezar a correr los pillaron desarmados totalmente no alcanzaron a ordenarse no alcanzaron a nada hemos hablado solamente de dos grupos pero uno que estuvo al mando de el euterio ramírez al cual lo mandaron por acá mismo por la parte plana pero por la entrada entonces él venía caminando para acá sin saber que acá estaba la manza en barra y de repente los grupos de peruanos bolivianos que quedaron aquí en la parte plana comenzaron a dispararle el euterio ramírez la primera los primeros disparos quedó herido por lo tanto se replegaron nuevamente después volvieron al combate y el euterio ramírez de nuevo quedó herido y se lo llevaron los mismos soldados a una casona que había sola en el sector ellos se resguardaron dentro de la casona y el euterio ramírez ya recibió el tercer disparo y con ese falleció dentro de la casona literalmente los chilenos en este sector fueron arrasados fue prácticamente una masacre la casona de euterio ramírez donde falleció estaba junto con algunos heridos vivos y también con algunas cantineras que se habían resguardado en esa casona los peruanos vinieron le encendieron y se quemaron todas las personas dentro literalmente personas vivas quemándose otras casonas más que también tenían heridos fueron también quemadas y así fue como murieron muchísimos chilenos en este sector lo más curioso de todo es que los chilenos fueron arrasados literalmente pero las tropas peruanas quieran muchas más se regruparon después de haber ganado esta batalla y se fueron a arica no quisieron seguir luchando con la otra parte del ejército que estaba en dolores y se agruparon y se fueron rumbo a rica o sea ganaron pero a la vez no ganaron nada ganaron esta batalla pero se fueron se fueron no se quedaron con el sector no sé si me entienden a lo que me refiero todo este espacio está completamente abandonado yo yo me vine porque yo me considero un hombre pero 100% chileno y yo amo mi patria y amo mi bandera entonces para mí este espacio significaba mucho porque yo no tenía idea qué es lo que era esto en el principio pero podemos ir informando de la gente con la gente antigua acá que me contó lo que realmente significaba esto esto era realmente un pertenero estuve seis meses con mi hijo y limpiamos sacamos pero cualquier mugre diez años atrás esto no estaba así y yo todo esto lo hago como te digo desinteresadamente a mí nadie me paga nada no espero que me paguen tampoco porque yo lo hago de corazón ese 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 es mi lema hacer las cosas de corazón pues si no no las hagas en este lugar miren nos encontramos con este tremendo homenaje que de varias partes se dice la orden militar del segundo de línea 2002 2003 1944 a los héroes de tarapacá 1966 hay diferentes placas conmemorativas y acá tenemos una casona la cual lo más probable es que si es un símbolo a la muerte de el austero ramírez como les conté el austero ramírez murió quemado incendiado dentro de la casa obviamente murió por un disparo primero y luego quemaron la casa en la cual él murió junto con las personas que estaban heridas alrededor de él este es un sector importantísimo un sector de una batalla de la guerra del pacífico donde murieron muchos chilenos y también algunos perones bolivianos pero más chilenos porque fue literalmente una masacre miren aquí colocaron un cartelito el cual dice batalla de tarapacá 27 de noviembre de 1879 el fusil y algunas cronologías de la batalla el cartel está bastante amarillo pero es producto del sol porque aquí de verdad que pega muy muy fuerte no se imaginan lo fuerte que pega miren hasta el pegamento se salió también me acompaña un amigo cual salió en el vídeo de pisagua no sé si se acuerdan pero les hablo de rodrigo hola claus en ese cerro es el cerro redondo en ese cerro fue donde perdió el estandarte segundo de línea como dijo carlos llegaron a ese cerro el estandarte para los soldados es algo sagrado es algo que hay una banderado que es el que el que tiene el estandarte y lo tiene que defender con su vida en ese cerro el estandarte pasó a ser una pieza clave para los batallones aliados para los peruanos que querían conseguirlo querían arrebatarse los chilenos a todas partes barahona murió defendiendo ese estandarte el que seguía también murió defendiéndolo y así fueron tomando posiciones cada uno de los oficiales y hasta los soldados que fueron quedando vivos los relatos dicen que los soldados iban cayendo al cerro hasta el pie del cerro muerto defendiendo el estandarte y esto lo contó un soldado que sobrevivió que también defendió el estandarte y sobrevivió pero quedó gravemente herido después despertó despertó en la noche y sobrevivió y logró contar esta historia estandarte fue arrebatado por mariano santos peruano se lo llevaron como un trofeo de guerra y fue recuperado recién en tacna días después de la batalla de tacna ese es el lugar exacto donde se pierde el estandarte el segundo del himno es uno de los de las cosas curiosas que pasan acá entra para acá dentro de todas las cosas curiosas que pasan en una batalla yo tengo ciertas nociones de lo que fue la batalla la historia de acá pero yo estoy fascinado yo soy un un civil pero a mí me emociona a mí todo esto a mí se me hincha el corazón cuando yo hablo de este espacio y más feliz todavía porque yo vivo acá es un privilegio por eso la cuido y la voy a cuidar hasta que me vaya después no sé si irán a seguir mis hijos mis nietos no sé alguien tendrá que hacerse cargo de este espacio y conservar del cerro redondo y vamos a ir a ver si es que podemos subir porque se supone que cruza un río pero hoy en día están todos los ríos secos así que probablemente esté seco no lo sé vamos a ver bueno así el río la verdad es que está seco no no estaba seco aquí hay agüita queda un poquito pero se puede cruzar yo cuando venía a las primeras pesas de la vaca estaba hablando de 98 99 2000 la gente se bañaba en este río ahora ya está seco y parece que hay las mineras hacen lo suyo y bueno hijos de la palchamama si estábamos aquí teníamos que subir el cerro redondo un cerro histórico de la batalla tarapacá y miren para allá se ve la iglesia de tarapacá y el pueblo completo de tarapacá en realidad y estamos aquí ya en tierra en tierra de la guerra del pacífico en tierra de que falleció mucha gente me imagínense aquí los cuerpos de los chilenos bajando muertos de verdad murieron muchísimas personas aquí fue una batalla que dejó sorprendido a los chilenos no se lo esperaban iban por por atrapar a los pronos pero al final fueron ellos los atrapados y bueno fue todo un fracaso bueno amigos seguimos subiendo se veía un cerro chiquitito pero no es tan chiquito de la verdad hay muchas personas que en estos lugares aún se encuentran armas se encuentran balas etcétera porque son lugares que desde ese tiempo hasta el día de hoy están tal cual fueron al día de la batalla han sido modificados guau hijo de la pachamama hemos llegado a un punto en el cual dice viva chile ahí se ve desde lejos pero miren el sector de acá se ven aún las trincheras de los soldados que algún día combatieron aquí que está planito ahí para sentarse disparar lo mismo aquí miren es como que si alguien haya venido y puso las piedritas para hacer un asado pero no es algo histórico para acá también tenemos más y se habla así porque estoy cansado porque sabía chiquito del cerro pero era gigante y acá tenemos más trincheras y lo mismo para allá para allá el cerro está cortado aquí en la cima se nota que fue un escenario de guerra literalmente mientras más caminamos mientras más subimos a la cima más vestigios vamos encontrando de lo que aquí algún día sucedió para allá tenemos letreros los cuales indican algo sobre la batalla hemos llegado a la cima del cerro redondo y acá dice batalla de tarapacá 1879 totalmente gastado porque obviamente el sol hace de las suyas ahí quizá en algún momento hubo algún pabellón nacional pero obviamente también el sol hizo de la suya y el viento y acá dice honor y gloria al soldado chileno respete sitio histórico y claro que sí que hay que respetar este un sitio histórico que ojalá todos supieran la historia porque es muy importante y lugares como estos jamás tienen que ser olvidados guau hijo de la pachamama para allá está lleno y miren miren hijos de la pachamama damas y caballeros miren lo que hay aquí esto es literalmente una bala lo más probable que haya sido de la guerra del pacífico porque no es una bala ni para ir a cazar ni una bala antigua que lo más probable es que la hayan ocupado los soldados aquí en la altura del cerro gordo estamos en tarapacá y esta bala la encontramos aquí una bala histórica una bala de más de 140 años y guau damas y caballeros y guau increíble cuánta historia que tiene esta bala damas y caballeros cosas como esta yo siempre las dejo acá en el lugar porque son cosas que tienen historia tienen energías y bueno yo la verdad respeto bastante y estas cosas no me las llevo para la casa las dejo donde mismo la encontré pero obviamente las voy a dejar escondidas por ahí para que no vengan a buscarla porque son cosas históricas cosas que deberían perdurar aquí por siempre o quizás estar en un museo literalmente y miren hijos de la pachamama lo que acabamos de encontrar aquí lo más probable es que esto haya sido algo de un moral o algo de la guerra del pacífico porque más que nada que personas suban a este lugar es muy difícil quién va a subir para acá la verdad y bueno va a quedar ahí también y bueno muchas de las cosas que uno de repente ve por aquí lo más probable es que hayan sido de ese tiempo porque que personas suban aquí a vivir o a cosas así la verdad es que es muy muy difícil cosas humanas que encontremos aquí lo más probable es que sean de del 27 de noviembre de 1879 que fue el día que aquí estuvieron muchísimas personas y la verdad es que también fallecieron muchas guau miren hijos de la pachamama aquí tenemos algo de género no sé qué será la verdad algún poncho o algo que que fue de quizás algunos soldados no no sé de que en realidad es que en realidad aquí te puedes encontrar muchas cosas pero no sabes 100% de quién es ahí tenemos un pedacito de pelo no sé la verdad de qué será cuando uno anda por aquí la verdad supone muchas cosas pero no está 100% cierto de que sea eso específicamente pero lo más cierto lo más obvio y yo creo que un 80% que las cosas que están aquí han sido de la batalla porque de qué más van a hacerse igual damas y caballeros hemos encontrado otra bala más y es increíble como te empiezas a encontrar cosas aquí de la batalla por acá tenemos otra más miren batallas balas de la guerra que quedaron en la historia que están aquí balas que son fieles testigos de lo que algún día aquí sucedió quizás esas balas dieron fallecimiento a alguna persona algún boliviano algún chileno lo más probable la verdad pues aquí pasaron muchas cosas y solamente la historia lo sabe solamente las personas que allí estuvieron lo saben la energía quedó aquí y de verdad impresionante estar en un lugar como este porque realmente es un lugar histórico pero que quizás muchas personas en chile no lo saben y bueno hijos de la pachamama muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado desde la cima del cerro redondo aquí en la batalla de tarapacá me despido muchísimas gracias a las personas que me siguen en patrón porque gracias a ellas puedo estar acá y como recuerdo como regalo siempre les llevo un regalo esta vez no les llevaré las balas porque para mí de verdad que respeto todo eso y eso debe estar en un museo o aquí en el lugar donde donde pasaron las cosas pero si les llevaré una piedrita de regalo una piedra sacada por mí mismo desde la cima del cerro redondo de la batalla de tarapacá una piedra totalmente histórica que será para ustedes hijos de la pachamama esta será una y esta será otra hijo de la pachamama que la enviaré a los que me siguen en patrio muchas gracias por seguirme aquí pueden seguirme y apoyarme con 1 o 5 dólares si es que lo quieren y esta la mandaré para su casa hijos de la pachamama espero que estén muy bien y nos vemos el próximo fin de semana con un vídeo nuevo adiós hijos de la pachamama